Hola, buenos días. Bueno, dos coches que se van. Aquí tenemos el primero, BMW Baur 325 E30. Si no recuerdo mal, se fabricaron 481 unidades solamente. Años 80, bueno, en condiciones está completo, las de antes son los originales, está para restaurar. Ya veis, la capota no está perfecta, el plástico habría que cambiarlo. Aquí tampoco ajusta perfectamente, requiere trabajos de chapa y pintura. Ahora, por la parte interna, sin embargo, está bastante completo, salpicadero sin rajas, manual. Y bueno, es un coche que va muy, muy bien. ¿Y cuál es el segundo coche? Pues lo tenemos ahí al fondo. El Granate. Matrícula histórico. Estoy viendo que la puerta no la han cerrado del todo bien. Y ahora me acompañáis y lo vemos. DC Power. Este era un carrocero que ya lo dije en otros vídeos anteriores. Es el 959, por ejemplo, de Porsche. Se encargaba el mismo carrocero de su elaboración. Sonido limpio, ningún humo raro. Bien bajito. Como veis, tiene aquí algunos óxidos. Pero bueno, que el coche la verdad que está para disfrutarlo. Y para, no para maltratarlo, pero para andarlo sin ningún tipo de problema. Yo, por ejemplo, me lo imaginaba, no hago surf, pero le quitaría la parte de arriba y le asoman, le dejo las tablas de surf asomando. Y lo aparcaría ahí en la playa sin problema. Al final está como para disfrutarlo. Si lo restaura así que hay impoluto, pues sí que habría que cuidarlo mejor. Desperfectos, sucio además, pero bueno. Sale para Barcelona. Y voy a cruzar, que no me atropellen. Y aquí tenemos el segundo, que ya lo conocéis de otro vídeo. BMW 2002, del año 71, fabricado en Portugal. Tiene otros traseros redonditos. La versión Roundy. Y es un 2002 con motor 2000. Es decir, el original. Y de los que más se cotiza, el motor 2000 y Roundy. Luego ya, tres puertas, en buen estado. Las llantas Momo. Y se entregaban también unas llantas Alpina. Por cierto, aquí asoma cierto recambio. Que entregamos asientos y llantas Alpina para este coche, para este mismo modelo. Matriculado histórico. Como he dicho, este coche ha salido de Portugal. Y la forma de matricularlo es como vehículo histórico. Era de 25 años hasta hace poco. Pero ahora que estamos en 2020, las condiciones han pasado a 30 años de requisito. 30 años o más. El coche se restauró en su totalidad. Iba a decir, bueno, esto tiene de regaste el colector, obviamente. Pero la pintura está nueva. Todos los cromados están al día. Voy a este lado para que lo veáis mejor. Se han volvogado con estas llantas, estos neumáticos. Con estas medidas, quiero decir. Y pasamos para adentro. Se podría sujetar un poquito mejor eso. Pero fijaos, el panel lateral está bastante bien. Los asientos en muy buen estado. Ahí se han rajado. Es habitual en tapizaría de la época. Kilometraje 69.000, lo que marca. Hasta 228.000 revoluciones. La verdad que este coche va muy, muy, muy fino. Manual. También los había automáticos. Voy a cerrarlo bien. Ahí queda ya mejor. Las medidas son 175.000, 70.000, 13.000, de tan solo 13 pulgadas. Se pueden poner sin problema las llantas de 15 pulgadas, de 14, más de 15, en mi opinión, queda mal. Es como exagerado. El sello que aferra hacer Spirit, que lo pusimos. Taponcito de gasolina. Todo correcto. Esto está cerrado. Exactamente. Asientos traseros, que no sé si los he grabado. Impecable. Y bueno, de aquí salen ya este y el Baur, con destino Barcelona. Y ha sido una venta. Bueno, ¿ha sido dos ventas? No, ha sido un trueque. Así que el coche que está por llegar, o que está por mostrar, mejor dicho, porque ya ha llegado, habrá vídeo. Y os va a gustar seguro. Es un coche increíble. De esta misma marca. BMW. Así que atentos. Un saludo.